mis guerreros de luz mis redes sociales únicamente por enlace en la descripción de este vídeo te lo dejo vamos a hacer otro amarre otro amarre con un pepinillo que es para amarrarle el pepino a tu ser amado pásame el cuchillo este trabajo es para que no tenga relaciones con ninguna otra mujer únicamente contigo si tú tienes un hombre que anda de pájaro loco por ahí con otras mujeres pues vamos a amarrarle el pepino para que esté contigo este es otro trabajo que voy a estar haciendo todo el mes de enero pásame el ungüento de sangre de doncella este es otro trabajo que voy a estar haciendo el mes de enero estos trabajos están a mitad de precio y están súper súper económicos porque yo sé que les viene la cuesta de enero así que ahí van a estar bien baratos la verdad es que yo soy la que les doy más baratos los trabajos de toda la red con buenos resultados porque para eso tengo muchísimos testimonios tengo que hacerles todos los vídeos de todos los testimonios de todos los audios que me mandan las personas agradeciéndoles mi ayuda agradeciéndome mi ayuda y más de los amarres porque yo me especializo en amarrar personas así que tengo muchos testimonios gracias a toda la gente que me sigue que me recomienda y que le ha funcionado su trabajo si no les funcionara pues no estuviera yo aquí grabando verdad y bueno y cobrándoles nada más el puro material las plantas porque nada más les cobro el puro material yo no les cobro ni mi tiempo ni mis honorarios yo tengo mi tienda esotérica vendo productos naturistas tengo mi fábrica de veladoras yo no les saco dinero estos trabajos son súper regalados y a comparación de los que les lo que les cobran en otro lado hasta ustedes mismos me dicen no madrina la verdad es que si está bien barato pues claro que está bien barato aquí ya tengo preparado mi papel con mi ungüento de sangre de doncella y todas mis plantas mágicas aromáticas guayaba canela aguacate mejorana menta son 21 plantas mágicas diferentes pirul este bueno un montón abre camino hoja sagrada cascara sagrada muchas plantas mágicas vamos a doblar nuestro papelito porque este trabajo lo estamos haciendo con la diosa venus esta diosa fuerte y poderosa que nos va a ayudar a amarrarle el pepino a nuestro hombre para que no ande por ahí de pájaro loco verdad con otras mujeres que este año únicamente te sea fiel que te ame que te quiera que te adore y que no ande con otras mujeres y le vamos a pedir a la diosa venus hermosa y poderosa que únicamente esté contigo verdad aquí vamos a meter nuestro papelito entre el pepino lo voy a amarrar y regreso bueno bueno mis guerreros de luz ya tengo aquí mi pepinillo junto con un montón de alfileres verdad para que no tenga relaciones con otra mujer que no se acueste con otra mujer y que únicamente tenga sexo amor y lujuria contigo nada más es un trabajo hermosísimo poderosísimo para que el ser amado se quede únicamente con nosotros y le vamos a colocar a ver échame las las tiras de la chamelas estas meritas que están bien duras vamos a colocarle aquí canela vamos a llenar de canela nuestro frasco para aprender más el deseo sexual entre tu pareja y tú y que se dé pues todavía más este amor pasional verdad vamos a utilizar puras puras rajas de canela que ahorita vamos a cortar las que no ocupemos o nos queden largas y vamos a ocupar esta canela porque la verdad para deshacerla está bien dura ya la quise deshacer en otros trabajos y no pues nada más no pero aquí nos va a quedar perfecto nuestros palitos de canela para este amarre fuerte y poderoso que estamos haciendo y no crean que la canela es barata la canela es bien cara la verdad hay de canelas a canelas y a mí no me gusta comprar chafa la verdad es que yo siempre meto de los mejores productos para mis trabajos porque si yo compro algo de menor calidad pues no sirve y vean nada más que hermoso y vamos a ponerle bálsamo tranquilo el bálsamo tranquilo precisamente es para tranquilizar su sexo con otras mujeres pero que contigo esté muy potente sexualmente así que le vamos a colocar puro bálsamo tranquilo para que no ande con otras mujeres que nada más esté contigo que te ame que te quiera que te adore y que únicamente pues tenga relaciones sexuales contigo este amarre lo voy a estar haciendo todo el mes de enero es otro amarre de los de año nuevo fuerte y poderoso para que la pareja te ame te quiera te busque regrese si vive contigo pues que tenga que tenga relaciones contigo y no quiera estar con ninguna otra mujer con ninguna otra persona así que pide estos amarres poderosos que los voy a estar haciendo todo el año van a estar a mitad de precio y son súper económicos de verdad que cuando preguntes por ellos te vas a dar cuenta que nadie te da un precio tan económico como el mío porque yo nada más te cobro el material y las velaciones yo no te cobro ni mi tiempo ni mis honorarios así que échenle ganas mis guerreros de luz recomiendanos y pidan estos amarres poderosos suscríbete para la lectura del tarot gratis besos